avances capítulo 92 exatlón titanes contra héroes pero antes en el episodio anterior como lo acabamos de ver se vivió un duelo emocionante por la medalla grupal un duelo que dejó en evidencia una sola cosa el equipo rojo está dividido el equipo rojo es un equipo que juega de manera individual es un equipo que si está lleno de estrellas porque eso es evidente la verdad es que hay que reconocerlo este equipo rojo tiene atletas bastante poderosos pero no es para nada un equipo unido y no lo digo yo no lo estoy diciendo tampoco nadie más sino qué más podemos decir qué más referencias podemos dar si el mismo aristeo un mismo elite lo están diciendo están reconociendo que el equipo rojo se llega a poner en graves graves problemas llegan a sacar una cara bastante mala bastante fea cuando hay una eliminación y la situación de las medallas y es que el equipo azul ha ganado más medallas grupales que pueden utilizar en alguna eliminación pero mucho ojo porque aristeo y eliún reconocen que el equipo azul si sabe utilizar las medallas pues piensan muchísimo más en conjunto mientras que el equipo rojo simplemente es un equipo que va a ver por sus propios intereses un equipo que está dividido en grupitos en los cuales pues ya sabemos que los patoqueis se van a proteger que cada quien salva o va a querer salvar a sus mejores amigos y quien no tenga medallas quien no les sirva por decirlo de alguna manera quizás se oiga o se escuche cruel pues va a tener que ser eliminado así están las cosas se pinta ya todo lo que viene en el equipo azul se ve clarito pues que hay una división para la gente que decía que no era cierto y que simplemente hablábamos por polemizar ahí está la situación aristeo eliún lo están reconociendo el equipo rojo no está unido e inclusive recordaron aquella trágica eliminación entre pato y lino donde siendo realistas siendo completamente sinceros pato merecía mucho ojo merecía salir en esa eliminación mucho ojo ya después lo de las medallas pues evidentemente no se rompió ninguna regla pero si era merecimientos tenía que haber salido lamentablemente pues el hexatlón no es de merecer sino pues de quienes o las reglas que hay cómo se usan cómo se juegan quien entregue más puntos quien al final logra hacer las cosas mejor pues las reglas ahí están y esa fue una situación que en su momento generó muchísima polémica y que equipo rojo reconoce no ser un equipo unido y pues que la verdad esa situación de las medallas les afecta bastante vimos un aristeo que inclusive lloró en su eliminación contra mariano raso un aristeo que le crea bastante incomodidad esto de las medallas él dijo que se iba a deshacer de medallas primero dijo que no iba a usar medallas porque su hermano si lo había hecho pero bueno al final de cuentas él se las ganó y es libre de hacer con esas medallas lo que él quiera si las va a dejar o no pues ya es cuestión que veremos más adelante pero amigos también tuvimos un enfrentamiento por la fortaleza un enfrentamiento por la fortaleza en el circuito del fin del mundo donde hay que decirlo el equipo rojo fue marcando gran diferencia se fue despegando en cuestión de puntos y al final de cuentas se quedó con la victoria un enfrentamiento donde el equipo azul como lo decía en los avances pudo perder mucho más que la fortaleza y así fue porque porque la lesión de cassandra pues sabemos que le va a costar quizás algunos enfrentamientos y lo cierto es que a cassandra la vimos de echar baile y todo en la en la competencia bueno en la cena mejor dicho en el festejo ya daño nuevo pero pues por ahí se decía que no competía en algunos enfrentamientos y es una baja bastante sensible para el equipo azul evidentemente yo creo que sí porque desde que llegó ha sido una de las que más puntos aporta habrá gente que le caiga bien gente que le caiga mal pero es cierto no lo podemos negar es una de las atletas que más puntos aporta y aquí es donde sale la gente salen los haters a decir pero es que siempre escoge a las azul a las rojas que menos son buenas que los que son bultos amigos se les llama estrategia en el episodio anterior oímos a rosy que decir que mati había escogido a ceci wushu y que pascal había escogido a misal porque son a los que esperaban o ellos sentían que podían ganarle así es que esto es estrategia aquí en china se le dice así pero amigos bueno no de esa manera tú me entiendes pero bueno amigos después de eso vimos ya el festejo de fin de año su cenita que tuvieron su convivencia donde hicieron sus estrellitas pidieron sus deseos todo muy bonito no hasta echaron un bailecito tuvieron show la verdad es que ya no se acuerdan en esos momentos uno de las cosas que pasaron durante todo el año y la verdad espero que se mantenga así esta situación ya que dejen de lado las polémicas que haya un poco más de unión un poco más de respeto en esta temporada porque hemos visto varias polémicas pero bueno vámonos ahora sí amigos porque qué viene para el siguiente episodio pues para el siguiente episodio el cual por cierto vamos a tener hasta el otro año el día domingo 3 de enero vamos a tener el siguiente episodio de hexatlón y es que la situación se va a poner buena se va a poner muy intenso lo que vamos a ver amigos el domingo porque va a ser el segundo duelo de supervivencia la segunda permanencia se va a jugar circuito de la fuerza y es que recordemos samara ya está ahí metida ya es la primera que está en eliminación es ya seguro que ella va a ir a defender su lugar pero qué pasa si gana el equipo rojo evidentemente tres azules quedarían en riesgo la eliminación sería completamente azul si vamos a decirlo de esta manera antes de que aquí una disculpa por el ruido que se llega a escuchar de fondo pero pues ya saben no cosas que pasan y hay que decirlo de esta manera alerta alerta de spoiler si tú no quieres saber qué es lo que va a pasar no entiendo qué haces en un vídeo que dice adelantos en un vídeo que dice avances cuando no hay spoiler se quejan cuando hay también quien entiende amigos pásenla muy bonito y bueno qué pasa qué va a pasar las filtraciones nos dicen las filtraciones son claras el equipo rojo va a ganar el segundo enfrentamiento por lo cual la eliminación va a ser completamente azul una eliminación azul completita y aunque vemos en el avance pues que los azul les quieren mandar a dos rojas no esta ocasión no va a ser así la eliminación va a ser completamente azul samara ya está en eliminación a ella se le van a sumar ceci gushu y valeri la verdad es que esta eliminación va a estar muy buena ya hay un vídeo donde se filtró ya la siguiente eliminada por si quieres verlo por si quieres checarlo pero amigos a final de cuentas en ese duelo de eliminación vamos a vivir momentos bastante intensos momentos bastante dramáticos pues la misma valeri tiene una medalla no y hay que ver con esta de las medallas de equipo las medallas grupales pues en esta ocasión sabemos que no se pueden utilizar así es que para que mucha gente los que están pensando diciendo las medallas no amigos valeri tiene su medalla y aquí es donde vienen las cosas intensas e interesantes porque se dice en los spoilers que ceci gushu es quien saca a valeri entonces el equipo azul no lo toma para nada bien tal vez ellos no esperaban que se fuera valeri ellos no querían que valeri se fuera eliminada pero ceci gushu valeri y samara tuvieron las tres la oportunidad de ir a defender su lugar en hexatlón si es que aquí ya sale eliminada valeri como dicen las filtraciones pues creo que no hay nada que decir evidentemente tuvo las mismas oportunidades inclusive más porque vimos una valeri que ya ha estado en muchísimas eliminaciones y la verdad es que ella ya sabe a lo que se va a enfrentar y hasta así amigos la verdad es así perdón mando está trabando alguna vez se debe de perder no siempre se va a ganar todos quisiéramos ganar siempre en la vida pero no es así así como se gana así se pierde y este es el caso para una valeri que la verdad lo hizo bastante bien hay que reconocer el esfuerzo que hizo llegó desde el día 1 prácticamente y ahí sigue ella no ha salido y no ha regresado como ciertas personas pero ese es un asunto completamente aparte porque en la eliminación cada quien puede defender su lugar y si es que ya no lo hizo bien o si es que ya perdió simplemente quiere decir que tanto samara como ceci gushu pues fueron mejor que ellas en este que ella perdón en este enfrentamiento y de alguna manera si lo vemos de ese modo la salida fue justa así que ya hablaremos de eso en otro vídeo porque va a haber polémica pero lo dejaremos para otro amigos amigas gracias por llegar hasta el final de este vídeo yo fui mago te deseo que tengas un excelente un excelente año nuevo que todo lo que te propongas te salga de maravilla yo te mando un abrazo y la verdad es que que dios los bendiga a todos gracias por ser parte de este canal gracias por ser parte de este proyecto llamado proyecto tv y tú que me estás escuchando allá afuera donde quiera que andes en no olvides sonreír recuerda portate mal cuídate muy bien adiós